¿Qué tal amigos? Les saluda Holbach Muñetón en Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Freddy Orellana. Es coach empresarial, máster en neurolingüística, licenciado en marketing estratégico con más de 22 años en carrera profesional y es presidente de Industria Textiles Orellana, Guayaberas Orellana, que tiene más de 50 años en la confección, diseño en el mercado ecuatoriano y ahora está también en el mercado internacional. Le damos la más grata bienvenida a Freddy. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Tanto gusto. Para mí es el placer más grande estar aquí en este programa y lograr tener unos resultados que estamos seguros que vamos a conseguirlos en turismo. Lograr que tengamos la guayabera orillana. Así es, así es. Empezando por ahí. Muy bien. ¿Qué es la guayabera? ¿La guayabera es un planta alterno? Mira, eso es una... Es un mito que... Es un paradigma que se han hecho en realidad, dado que el terno tiene su concepción y la prenda, la guayabera tiene otra concepción, pero en este clima nuestro, honestamente diríamos que ya la guayabera está reemplazando al terno porque no hay más tranquilidad, más holgura, más fresco que usar una guayabera en vez de un terno en un clima como este. Ya, pero la guayabera hace como que tú vayas elegante, sobrio, como cuando vas con un... Vas al juzgado, puedes ir con una guayabera. Hoy en día, te comento, Holbach, que jueces, abogados, mejor prefieren estar en guayabera que en terno. Hice el ejemplo del juzgado porque creo que todos... Así es. Todos estamos con los juzgados. La verdad, la verdad, mira, hay un tema muy interesante que es que la prenda hoy en día se ha convertido ya en una identidad ecuatoriana, ¿no? En una identidad bastante personalizada y creo que eso estamos logrando con este tipo de prendas que se están asociando mucho más a la personalidad de una persona. ¿Y qué crees tú en esto de la palabra emblemática? ¿Por qué la guayabera es emblemática? ¿Qué representa? ¿Representa al Ecuador? ¿Representa a Guayaquil? ¿Representa a la sierra? ¿O representa un todo? Ya. Hoy en día, la prenda que tú utilizas, que tienes, yo pensaría... Ah, yo soy el modelo. Muchísimas gracias. El orgullo. O sea, me paso, es mi invitado y me usa el modelo. Así es, así es. Ah, pues, Freddy. Es que hay que lucirla de verdad. Esta prenda es la emblemática porque estamos hablando del Ecuador. Es la representación de la actividad, de la identidad ecuatoriana en una prenda que ya no solamente es de Guayaquil, ya es nacional. Entonces, lo que tú tienes puesto ahorita es emblemática porque utilizamos y está, como tú lo ves, una identidad ecuatoriana por todos los lados y tiene esa parte tradicional, tiene esa parte elegante, tiene esa parte que yo lo hago, que hablamos lo fino, lo elegante y lo distintivo. Entonces, esa guayabera lo hace emblemático por esa manera. ¿Y la guayabera la usa Jaime Nebol? Bueno, lo utilizan la mayoría de los ecuatorianos, no solamente el abogado Nebol, lo utilizó desde anteriormente el exalcalde, el expresidente León Férez Cordero, desde que se está institucionalizando esta prenda acá y que hoy se convierte en una identidad ecuatoriana. Pero inicialmente, sácame de una duda, inicialmente no eran los cuatro botones y blanca entera. Correcto. El mix este lo han hecho ustedes. Perfecto. Hoy estamos entrando, hemos trabajado de hace unos años atrás para acá, para proponer una nueva idea de la prenda para que salga de lo tradicional. Un refresh. Correcto. ¿Por qué? Porque el concepto que antes se tenía era que la guayabera era de mi abuelito. Ya. ¿Ok? Era algo tan tradicional de tres, cuatro colores y de cuatro bolsillos. Hoy en día, esta prenda que estoy utilizando aquí, inclusive. Cuatro colores, dijiste. Sí, cuatro colores. Yo me acuerdo de la blanca. Blanca, beige, celeste y por ahí un tipo de gris. Eso era lo más clásico, lo más monótono que utilizábamos aquí en Guayaquil. Pero hoy en día ya utilizamos diversidad, tanto en tela como en colores y en el diseño. Por ejemplo, la que tú tienes. La que yo tengo es la guayabera emblemática de Guayaquil. Esta es la que quedó como prenda del Bicentenario de Guayaquil. Cuello, cotona. Esta es la moderna. Esta es la moderna, la de color correcto. No es por la edad, el señor es mayor que uno, entonces hay que... Tiene que ver algo también así. La verdad es que... Respetamos la edad. Esto hace que ya la prenda haya mutado, haya cambiado, se haya perfeccionado, se haya evolucionado a un factor muy importante que lo utilicen los jóvenes. Pero Freddy, aquí dice 50 años de diseño de confección, o sea, tú eres la segunda generación. Sí, mis padres lo iniciaron en el año 1971, lo iniciaron en un pequeño taller haciendo confección de pantalones, de camisas, haciendo arreglos. De esa manera fueron poco a poco incursionando en cada tipo de producto que viste a la gente. Entonces, hasta llegar en el momento del año 1982, cuando vimos que esta prenda se estaba llegando a nuestra ciudad de Guayaquil y cuando la política la activó. León Férez Cordero fue uno de los más grandes influyentes de la guayabera en ese entonces y logramos darnos cuenta de que nadie hacía guayabera aquí, de que esta prenda venía del Caribe. Por lo general viene de allá, de Centroamérica. Allá la siguen usando. Allá la siguen usando. Definitivamente, cuando alguien me pregunta, ¿la guayabera dónde es? No, no, no es guayaquileña. Acá la estamos mejorando, perfeccionando, rediseñando para hacer la migración que estamos haciendo para Europa. Sí, pero la guayabera es nativa de Centroamérica. Entonces, cuando llegó acá, nosotros la vimos. El trabajo de una guayabera es el triple de hacer una camisa. Oye, te interrumpo un segundo. Antes era manga corta. Manga corta, correcto. Manga corta se usaba con lino por lo general, o se usa con lino porque es elegante. Pero, como te vuelvo a repetir, la guayabera hace y recobra una identidad muy nuestra en el momento en que 7 de 10, hablemos así, 7 de 10 personas la utilizan. Entonces, ya la hace más nuestra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora en este momento? La diversificamos con la sutileza de la tela, la sutileza de colores diferentes, la de diseños diferentes. Entonces, ¿para qué? Para que pueda combinarse con cualquier outfit. Estamos hablando de que hay guayabera para eventos sociales, para quinceañeras. Esa la están utilizando ahorita a nivel de, háblemoslo así, de imagen nacional. Lo utilizan los embajadores ahorita. Chuta, ya me dio el embajador el señor, ya me dio el título de embajador. Lo estamos exportando para embajadores que lo están haciendo. Es que nos vamos a una feria de turismo y me va a usar. Así es, así la vida, Freddy me está usando. Por favor, vamos para allá. Así que esta prenda, por eso digo, ya es algo elegante. Entonces, claro está que todos la pueden tener porque tengo dos segmentos, ¿no? Esta es fina. Hay otra que es con lino, es un poco más costosa. En todo caso, por la misma se utiliza lino. Pero también hay otra que me dicen ahora que estamos trabajando en esta reactivación turística Holbach con los medios de transporte. Y me dicen, yo quiero utilizarla esa, pero no el costo. Entonces, yo ya cambié un poco el diseño para abaratar un poco el costo, pero teniendo la misma imagen. Entonces, esa ya la pueden utilizar en manga corta también ciertas, por ejemplo, agencias de turismo. Que se está haciendo y que se quiere que esto se reactive de esta manera y que esta sea la imagen ecuatoriana. Está bien. ¿Cómo se va el tiempo? Rapidísimo. Nos vamos a nuestro primer corte en mesa de análisis de turismo. Estamos con Freddy Orellana y el tema de las guayaberas. Ya regresamos. MESA DE ANÁLISIS DE TURISMO Con Freddy Orellana sobre la guayabera. Estamos hablando. Una guayabera que han venido diseñando hace 50 años. Freddy, ¿por qué es importante la guayabera para el sector turístico? Bueno. O para los ecuatorianos. Hoy en día hicimos un proyecto en el que el consejo cantonal del municipio resolvió el 21 de julio otorgarle a esta prenda icónica de Guayaquil como el día de representación guayaquileña. El 21 de julio es el día de la guayabera. 21 de julio. El día de la guayabera. 21 de julio, día nacional. Día de la guayabera. Hablamos localmente. O sea, podríamos decir nacionalmente, pero aquí el consejo... Ese es el reto. Tienes que ir a conquistar. La verdad es que así. En el momento en que cruzamos este peldaño y le hicimos esto, ya la convertimos en nacional. ¿Ok? Entonces, esta prenda guarda elementos muy importantes de lo que es la tradición, de lo que es la identidad, de lo que es cultura y de lo que es turismo. Hoy en día hemos incursionado... Hoy en día dice, la guayabera va a Catara. Allá vamos, Catara. La verdad es que así es. Allá vamos. Hoy en día esta prenda que tiene estos colores, que estamos hablándolo aquí, mira, mi estimado Golbach, la transforma ya en una prenda cultural, multisectorial. Claro, totalmente. Entonces, estos finos acabados que vemos acá, bordados, nos hablan de cultura. Así es. Nos hablan de cultura. Nos hablan de una identidad. A ver, para los que nos ven. La amarilla, ¿a qué horas la usarías o dónde la usarías? La amarilla, por lo general, para eventos sociales. Eventos sociales en el día. Eso te iba a decir. En el día. La celeste igual. La celeste igual, para eventos ya más formales, la celeste porque tiene, la celeste es como que más influyente en esta parte de la formalidad, como una guayabera tradicional celeste. ¿Ok? ¿Y la rosada? La rosada está para fiestas, está para eventos ya exactamente. Exactamente, ya, y en la noche si yo tengo un evento y no puedo por alguna cuestión ponerme terno, una blanca. Manga larga. Manga larga. Manga larga, correcto. Manga larga, y hay blancas bordadas, hermoso diseño de mi estimado Colbach. Entonces, como te decía yo, mira, por ejemplo, mira, aquí habla acerca justamente. Sí, 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 sí. Y me habla que es traición, cultura. No, 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 de ese diseño la veo súper seria. Correcto, ya, que es lo que estamos abarcando. Entonces, ¿por qué, volviendo al tema de la pregunta, que por qué esta guayabera es tal cual es una identidad? ¿Por qué? Porque guarda esta parte en la que se encasilla nuestra historia, Colbach. El cuello cotona es una historia de Guayaquil. Los plisados es la historia de la prenda, ¿ok? Los botones, los detalles, inclusive lo que tú ves en tu manga, perdón, izquierda, tú te das cuenta, mira, muéstrale aquí a cámara, ok, mira, estamos hablando que está hablando acerca de tu país. Entonces, esta prenda ya por sí es hecha, confeccionada, consensuada para que sea una imagen turística. Ahora, hoy en día estuve en reunión meses anteriores con la federación y le dije, mire, esta es la propuesta para allá. Es que la prenda es hermosísima, sería una buena representación internacional. Habría que cambiar nomás el tema acá por ponerle otra idea acá, pero dije, prefiero mejor que sea así tal cual, que es la representación icónica nacional. Algo te iba a preguntar y ya se me había ido. Pero, yo, a ver, tú, este ha sido un taller de tus padres. De mis padres. Ha sido una lucha dura. Así es. Porque cuando vino la industria china y todas las industrias que son competitivas y tienen otras monedas, a veces monedas no fuertes como el dólar, los precios han bajado. Ha sido duro mantener este producto luchando con la competencia internacional. Mi estimado Holbach, de hecho, hay un antes y hay un después del COVID. ¿Ya? Nosotros trabajamos por lo general hasta antes del COVID con un diseño especializado. Pero después del COVID o durante el COVID, todo lo que teníamos casi no significó mucho o nada, podríamos decir, mi estimado Holbach. Y tuvimos que ingeniarnos otro tipo de estilos, otro tipo de diseño publicitario. Reingeniería de procesos, reingeniería de la vida. Totalmente. En este momento... Y perdóname, ¿qué es la reingeniería? Borrón y va de nuevo. Así es, borrón y va de nuevo. Estamos de acuerdo. Borrón y va de nuevo. Y el que no lo ha aprendido y no ha recibido esa lección del COVID, se va a equivocar. Correcto, va a fenecer tarde o temprano acá. ¿Por qué? Porque el COVID a usted le hizo que su formato concexual sea diferente. Aprender de la vida después del COVID fue una cosa de una lucha que hasta hoy la estoy batallando, mi estimado Holbach. ¿Por qué? Porque... Creo que la estamos batallando. Porque muchos que nos escuchan... El consumidor cambió la concepción de su gusto. Cambió totalmente. Entonces, ya no es la misma concepción que antes teníamos el COVID, ahora, después, porque la tabla, la tabla de interés del consumo es salud. Primero, salud, bienestar, tranquilidad, que antes las otras degustaciones que antes teníamos, que me recuerdo antes el COVID, dice, ah, yo quiero del hino, no importa, le pago lo que quiera y le hacemos... No, ahora es tan diferente. Es más... Peleamos el centavo. Peleamos el centavo porque es bien duro el tema y hay otra cosa más. El sistema tradicional no funciona para nada. Antes el COVID funcionaba hasta cierta manera, pero el sistema tradicional... Hoy, si tú no estás en el mundo digital, estimado Holbach, no estás en casi nada. Así es. Entonces, nosotros, mis padres mantenían una cultura, lo digo así y con mucho respeto y amor a ellos. Ellos mantenían una cultura en la cual venían, el cliente nos conocía y sigamos con Orellana, comprando Orellana. Pero hoy, todos esos clientes, o no me queda casi nada, o me queda algo pequeñísimo. Entonces, yo tuve que conquistar nuevos mercados. Si algo te puedo decir, estimado Holbach, lo que puede representarnos, si Dios permite y mejora las cosas, yo quisiera vivir más del mundo de la exportación que el de aquí, te estoy sincero. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos bastante abrumados con tantas situaciones que nos están sucumbiendo y por la parte turística tenemos que trascender muy fuertemente. Sabemos que mucha actividad viene de afuera para acá. Creo que nosotros más importamos que exportamos, ¿ok? Pero prendas como la nuestra no se importan esta manera. Por eso es la primera vez, me recuerdo, en el 21 de julio, cuando Melvin Hoyos indicó una historia de dónde viene esta prenda y dijo, ya es hora que Guayaquil exportara y que esta prenda salga. Así que hoy en día, mi visión empresarial es que Guayaquil se convierta en la capital mundial de la guayabera, estimado Holbach. Así que, si algo quiero establecer y decir que yo quisiera estar más en la parte exportadora, no por desmerecer el tema, pero yo sé que el tema está más fuerte afuera que aquí adentro. Y eso es un tema que tenemos que lucharlo juntos. No sé si compartes con esa parte. No, no, 100%. ¿Has conquistado la juventud para la guayabera? La estamos conquistando hoy en día. Bueno, tú eres una de las personas que estamos conquistando. Normal, normal, ya me conquistó. Así es. Hoy en día, mira, tuve un reto el año pasado en las cuales tuve que estudiar tanto los consumidores para poder decirle a que esta guayabera sea cultural y turística. Y me dije yo, ¿quiénes son los más grandes consumidores de fenómenos? Freddy, tranquilo, que después que la use y vamos a hacer modelaje, ya vas a ver cómo vas a vender. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Ya regresamos en Mesa Análisis de Turín. Mesa Análisis de Turín. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa Análisis de Turismo. Estamos con Freddy Orellana hablando sobre el tema de las guayaberas. 50 años en el mercado, 50 años diseñando y ahora, después del COVID, siguen las guayaberas con un nuevo diseño. Una reingeniería de procesos, una reingeniería total. Borrón y va de nuevo, así que lo tenemos a Freddy Orellana. Freddy, ¿las guayaberas son solamente para varones o no? ¿O son solamente para personas de mediana edad, para jóvenes, para niños? ¿Cómo nos defines la guayabera? ¿En qué se diferencian antes que te deje hablar, Freddy? Muy bien. Mira, romper ese mito fue durísimo cuando solamente se la consideraban hasta hace unos 10 años atrás, 8 años atrás se la consideraban que solamente era para hombres. Romper ese esquema, fusionarlo y buscar una hegemonía con una identidad de otro género fue un reto para nosotros en ese entonces. Hoy en día, Holbach, hay para mujer, para niños. Hoy en día, esta guayabera se aplica a sistemas inclusive de identidad corporativa. Es decir, inclusive hay una empresa que me dice, yo quiero una guayabera. Nunca hemos tenido guayabera, pero veo que la guayabera tiene identidad corporativa. ¿Cómo la hacemos? A mí me toca estudiar a la empresa, sus colores corporativos y hacerla allá. Lo mismo me toca hacer con una mujer. Yo quiero una guayabera para mí. ¿Cómo sería? Nunca hemos usado una guayabera. Ok. Entonces, ya nuestras modistas, hablemoslo así, mi mamá que todavía nos sigue apoyando a nosotros, es la diseñadora en las cuales hemos puesto toda la fuerza que sea necesaria porque ella inició con mi papá. Ella se encarga de ayudarme a hacer los diseños perfilados, estilizados de la guayabera. De mujer, hoy en día ya tenemos vestido guayabera. Es más, el día viernes nos hicieron un reportaje de un diario muy importante de Guayaquil, en las cuales hablaba de que la nueva era de la guayabera está en el vestido guayabera. Increíblemente, yo no sabía, pero ya habían estudiado este diario, de que hoy viene la nueva estética, la nueva forma de lucir un vestido que para Guayaquil no había vestido. Usted sabe que todos los vestidos de la moda vienen de afuera, como las que utiliza inclusive, hablemoslo así, inclusive nuestra alcaldesa, pero viene afuera. Hoy en día ya hay un vestido guayabera que es estilizado, que es hermoso, que es de dos bolsillos plizados con un cuello en B en las que adorna mucho la silueta guayaquileña. Y los niños es otra cosa también, que no sé qué, me mandan a hacer, es que mi papi utiliza guayabera y un niño de 5, de 6 años, yo también quiero hacer con mi papá, entonces tengo que tomar las medidas para los niños también. Así que tanto papá e hijo la tienen. Hoy en día, perdóname, Holbach, es un ejemplo que me está sucediendo muy bonito. Saqué en un proyecto para Guayaquil el año pasado, por primera vez, las guayaberas del astillero. Un boom que ha salido muy fortalecido Guayaquil, que son las guayaberas de Barcelona, las guayaberas de Melec. Hoy en día hay guayabera de Barcelona de mujeres y hay guayabera de Melec para mujeres. Así que mira, tengo una diversidad que se amplía y que diversifica. ¿Cuál es la diferencia? No me has respondido. ¿Cuál es la diferencia de las guayaberas? La diferencia, a ver, voy a ponerte este ejemplo de esta prenda que tengo aquí. Esta es una prenda icónica que guarda aquí una hegemonía en la parte tradicional. Cuello cotona, que es con la que se inicia la prenda en el año de 1920, cuando llega la primera cotona a nuestro Guayaquil. Luego tenemos estos plizados, son el símbolo de la guayabera. Son los plizados, festones, como se lo llaman. Bueno, bolsillo, un solo bolsillo hoy en día. Por lo general la guayabera es de cuatro bolsillos. Así es. Pero hoy en día hemos evolucionado, ya no necesitamos de tantos bolsillos. Lo que necesitamos es una buena imagen y que haya una mejor identidad entre la persona y la prenda. Ya no hay dinero para tantos bolsillos. Por ejemplo, también. Ok, este diseño es algo muy particular. Tres ojales, tres botones que ya simbolizan una cultura nuestra. Freddy, te interrumpo. Hay personas que van y son tan detallistas y te dicen, ponme este botón, ponme este color, ponme esto, ponme... Sí. ¿Se toman el tiempo? Toman el tiempo y inclusive me dicen, por favor, me gustaría que me pongan aquí una inicial en mi puño. O me pongan inicial aquí en el bolsillo. También hay esa parte. Mira, el cliente guayaquileño es bien exigente, mi querido Holmach. ¿Sí? Es bien exigente. Le gusta lucir bien, le gusta verse bien, le gusta... No, cuidado, no se entiende una cuestión. A ver, yo vengo clientes en las que me dicen, hágame bordado aquí, hágame bordado acá, hágame bordado acá, hágame bordado acá. Hay clientes y clientes, son muy exigentes, pero ese es el extracto de la esencia guayaquileña. Sácame una duda, ¿por qué crees que yo tenga la idea que yo oía guayabera y lo relacionaba a la época del cacao? ¿Será por algo? Bueno, tiene que ver en todo caso. El gran cacao. Sí. Mi abuelo decía, ¿qué se cree? Un gran cacao. Bueno, hoy en día el cacao es una de las fuentes de exportación productivas del ecuaborentino. Sí, así es. Yo creo en algo, y así como tú lo dices, mi querido Holbach, yo creo en esta prenda que va a emigrar con esa misma fortaleza porque no hay... Pero los dueños de las haciendas cacauteras, yo me imagino, cuando yo era pequeño, yo los veía vestidos de guayabera, su sombrero, su bastón, su leontina... Mira, si estamos hablando de esto, yo te aseguro que en el poco tiempo vamos a tener una guayabera que representa a los cacauteros. Estoy segurísimo que así, ¿ok? Porque es una vestimenta que es muy nuestra. Así como el cacao es muy nuestro, yo pienso que esta identidad se va a incorporar en nuestro ser. Freddy, tienen 51 años. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Bueno, acababa de hablar a mi equipo, se vienen muchos retos el próximo año porque en la exportación que estamos haciendo vamos a combinar cultura y vamos a combinar turismo en las prendas que estamos haciendo. Otra de las cosas que se viene hoy en día es llegar a tener una mejor consideración en cuanto a estilos en tela. La importación que estamos haciendo desde Pakistán, desde la India, nos incurre a nosotros a mejorar lo que son acabados en las prendas. ¿Y eres competitivo? Claro, tengo que ser competitivo. ¿Las guayaberas del Caribe, dónde las hacen? Las guayaberas del Caribe son del Caribe. Ahí mismo las hacen. Son la parte. Así, en Cuba, en República Dominicana. Ah, en Cuba también. Así es, así es. Cuba también. Ya, ellos hacen, ellos hacen. Cuba, me olvidaba. ¿Cuba usan guayaberas? Claro. Tenía República Dominicana. Se llaman las cubaveras. Sí. Ok, se llaman las cubaveras. Entonces, ahí las trabajan y las hacen solamente para ellos. No emigran más allá. La tradicional sí emigra a países, por ejemplo, Estados Unidos. Pero nuestros modelos, te digo una cosa, un secreto. En México, sabiendo que también hay guayaberas mexicanas, la yucateca, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ok. Me han pedido, este modelo pega mucho allá y se han llevado de aquí a México. Y yo, ¿cómo es posible? Si allá son nativos, es como llevar piñas a milagro. Pero, ¿qué pasa? Que en México están necesitando este tipo de prendas porque no se ha visto de esta manera, en esta magnitud de consideración. Bueno, Freddy, 51 años no se cumple siempre. Viene una reingeniería total. Vienen nuevos diseños, nuevos retos. Así que, ya saben, lo vamos a invitar de nuevo para que nos traiga y nos enseñe cómo es el guayabestido. El guayabestido. El guayabestido y nos explique. Ahí, el guayabestido, la guayamisa. El guayabestido, guayamisa. Y ahí trae a la modelo para el guayabestido, porque el modelo para la guayabera ya lo tiene. Señores, hemos llegado al fin, Freddy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en este programa Mesa de Análisis de Turismo. El gusto es mío, Holbach, para este programa los mejores éxitos y estamos dispuestos a seguir sirviendo para la reactivación turística, Holbach. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final del programa. Se despide Holbach Muñetón en Mesa de Análisis de Turismo. Los esperamos la próxima semana. Gracias.